Miren, sonreíen, el quinto de oro vuelve a brillar Mientras caminan, pasan las vistas de esquina a esquina No se desmalva, esta desierta, cual la venida Cuando de todo, esta mujer sale del sanguado Y Pedro Navarra aprieta un puño dentro del gabán Y a los lados, miraba al otro y no ve a nadie Ya la carrera, pero sin ruido, por más nadie canta Y me lanzando en la otra acera paisante Refugnando fuertes, no me pasó que comer Mientras caminan, teniendo abrigo, sacan revolver, sacan Iba a guardar lo que hizo cartera pa' que no estorbe Un 38, es mi tan hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarra aprieta y mano le fue pa' encima El que te dio, iba a doblar, no fue a la avenida Mientras reía, ni alegría, ni compasión Cuando de pronto, solo disparó como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera de mi Escútenlo, vamos a ir con la señorita aquí Y a mi mamá, que fue señorita, a él le decía Lo que pensaba, hoy no es mi día Que pasa la duda Pero Pedro Navarra cuenta peor, cuenta sembrada Y créanme, veíte, cantó por ruido, nadie salió Como curioso, como preguntas, nadie lloró Solo borracho, con los dos cuantos, se rompió Poño al revólver, puñal con besos y se marchó Y no pensando, se fue cantando con desafío ¿Caste es? ¡No! 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 He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Quieres control sobre mí Tu cuerpo es de cárcel y yo un prisionero Y a más que no salí En la voz, soy feliz No sé si no se pide ¡No! 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 Lo que te hace Por qué, Chau! Vamos a ir con el video ¡Gracias! ¡Gracias!